Muchas gracias, tiene la palabra, perdón, el diputado Grana. Gracias, Presidente. Vamos a tratar de ser lo más escueto posible. Le adelanto que voy a formular algunas preguntas que me pasaron otros diputados en honor al achicamiento de la lista, no la censura. Digo para que no se ofusque. Lo primero, me parece que hay un debate que está cargado de hipocresía y que durante todas las horas de este debate lo hemos sufrido. Porque acá se ha dicho, por ejemplo, que estamos, no se ha dicho solo acá, se ha dicho en los medios de comunicación, que estamos mal acostumbrados los argentinos y que casi tenemos la energía regalada. Que la política de subsidios de la gestión anterior era un regalo. Para no decir que era una decisión política. Es una decisión política porque claramente éramos conscientes de que el costo de la generación de esa energía lo pagaban no el gobierno, no los anteriores ministros, no los secretarios, no los diputados, lo pagaba el contribuyente. Cuando se paga subsidios con el dinero de las arcas públicas, lo está pagando el contribuyente en las diversas formas de contribución que tiene. Entonces, nadie le regalaba nada a nadie. Era la plata de los argentinos puesta como decisión política en tratar de generar mayores niveles de consumo que permitan que haya mayores niveles de producción y por lo tanto mayores niveles de mano de obra y por lo tanto mayor capacidad de consumo nuevamente. Y en ese marco, de los 12 años de la gestión anterior, se inició un camino que permitió no solamente que se puedan enchufar más aire acondicionado porque había capacidad de comprarlo, sino porque también había capacidad de enchufar porque había energía del otro lado que venía. Porque con esa política de subsidios que generó crecimiento, mercado interno y crecimiento, lo que se hizo fue agrandar la capacidad de producción energética en todos los rubros. Y es cierto que en el 2002 había superávit de energía y se exportaba. Claro, si nadie la podía comprar, si nadie podía consumir esa energía, si no había cómo pagarla. Y si había cómo pagarla, la energía, no había cómo comprar los electrodomésticos, con las cosas o los autos que consumían esa energía. Entonces, Ministro, hoy en varias oportunidades usted planteó que eso se pagaba con la inflación. Bueno, si fuera por eso, Ministro, no tendría ningún problema ahora, porque hay más inflación que antes. No, no, antes había inflación. Había inflación y como reconoció el Ministro, pero claro que había inflación. Pero claro que había inflación. Y como reconoció el Ministro hace algunas horas, esa inflación fue un 250% menos que los aumentos de sueldo, como dijo el Ministro hoy, acá. Y ese es el secreto del éxito económico que tuvimos durante estos 12 años. Que sistemáticamente los trabajadores tuvieron mayor capacidad adquisitiva porque le ganaban, por decisión política también, la carrera de la inflación. Cosa que ustedes, obviamente, han dejado de lado. Y volvemos hoy a una Argentina que parecía que se había terminado, donde la inflación le gana los aumentos de salarios. Por lo tanto, generando recesión. Entonces, yo lamento que tengamos que estar discutiendo esto hoy. La verdad, me hubiese gustado, Ministro, que no nos crucemos nunca, por lo menos para discutir esto. que lo que origina este debate tan extenso, no se hubiese dado, que es el tarifazo. Que en el correr de las horas, afortunadamente, hay una sola cosa que por lo menos nos pusimos de acuerdo acá porque lo dijo usted. Que hay tarifazo. Lo dijo dos veces. Se refirió a esto como un tarifazo. Me parece bien que se inceremos el debate. Hay un tarifazo. Tarifazo que se da por qué. Porque hay mayores costos de energía, no. Tarifazo que se da porque se quitan los subsidios. Y si hay mayores costos, no van a ser del volumen del 1.500% como se planteó acá. Si hay mayores costos, se podría haberlo discutido. Y para eso, había formas de hacerlo. Ahora, lo que ustedes decidieron, Ministro, como parte del equipo de gobierno del Presidente Macri, es recuperar plata sacándole el subsidio al consumo energético. Recuperar plata que le perdonaron a los sectores poderosos de la economía como es el agro y como es la minería. Casi 90.000 millones de pesos es la quita de los subsidios. Por eso se llega a 1.500, 2.000% en algunos lugares. Y le quiero aclarar, Ministro, acá se han ofrecido varias facturas. Seguramente puede ser que haya alguna que sea un error. Ahora, a lo largo y ancho del país está en esos errores, porque el error no son las facturas individuales, el error es la política que ustedes han decidido. Y lo va a recorrer provincia por provincia va a haber de esos errores, porque la política es cerrada. Entonces decimos, son casi 90.000, 95.000 millones. Retenciones, solamente lo que se perdonó de retenciones son 65.000. Lo que salieron fue hasta para ese agujero. Por eso digo, basta de hipocresía. Usted se la pasó toda la tarde tratando de explicar cómo es el costo de la energía y cuánto cuesta sacar del pozo, el gas, el petróleo, esto, el otro, toda la tarde. Ahora, si hubiese ahorrado el problema, si uno hubiese perdonado las retenciones a los sectores más pudientes de la Argentina, por eso hablamos de que acá lo que hay es una fenomenal transferencia de riqueza. Porque usted, con su gobierno, por decisión del Presidente Macri, decidió perdonar a los que más tienen y cargar doblemente, porque pagamos lo mismo que antes el conjunto de los argentinos, y ahora tenemos que pagar 2.000 o 1.500% más en el precio de las facturas. Este es el problema. Y lamentablemente, los diputados oficialistas que representan muy bien a su gobierno, se lo quiero, digo, para que lo avise al Presidente Macri, si no lo sabe, lo hacen muy bien, obturaron el debate y la resolución del problema la semana pasada, cuando con una medida reglamentaria no dejaron avanzar a la mayoría que se había constituido en términos de construir una decisión legislativa a partir de una decisión política. y lo obturaron, porque usted puede estar dos días conversando con nosotros, Ministro. El debate de esta que tiene que garantizar esta Cámara no tiene que ver con la cantidad de horas y sillas que usted le ponga acá, que seguramente tendrá otras cosas que hacer, pero lamentablemente es el único momento que tenemos para debatirlo. La democracia de esta Cámara se tiene que expresar en que los presidentes de las comisiones agarren los 90 dictámenes que hay, o los 90 proyectos que hay, y los dictaminen en las comisiones. Para eso tienen las mayorías en las comisiones. Póngalos en tratamiento, que se pueda dictaminar y que después vayamos democráticamente al recinto a llevar la voz del pueblo de la mayoría del pueblo, ¿qué es lo que han obturado? Es mentira, mentira que ustedes debaten. No debaten porque si debatieran los proyectos estarían dictaminados y habría mayorías constituidas. Y el otro día se habría podido dar la media sanción a un proyecto que termine con esta barbaridad económica, social y política que es el tarifazo. Gracias por recordarme del tiempo. Yo voy a hacer más rápido todavía la última parte de la exposición. Es muy difícil abstraerse de lo que planteaba el diputado Clery como otros diputados, que es la ilegitimidad del conjunto de esto. No solamente por las razones que expresé, sino porque no se respetó ninguna de las normas que dicen cómo se tiene que llevar adelante esto. Empezando por su designación, Ministro. La incompatibilidad manifiesta, entre otras cosas, por los artículos que usted ha mostrado, llenan de ilegitimidad la decisión. Porque como se decía acá, no se puede estar de los dos lados del mostrador. Se defiende un interés o se defiende el otro. Entonces, la primera cuestión que hace ilegítimo esto es su propia designación. La segunda, que lo escuché sorprendido hoy cuando hablaba de un decreto que se había afirmado que nunca podía ir por sobre una ley. Coincido, Ministro. Es otro punto, hemos encontrado otro punto de coincidencia. Lástima que su gobierno no lo ejercita, porque por decreto se han derogado leyes. Como por ejemplo la ley de medios. Como por decreto están llevando adelante esto sin respetar la Constitución y no generar el proceso de discusión que implican las audiencias públicas para discutir el cuadro tarifario y ver cuál es el costo. Y ahí también decidir quién y cómo paga el contribuyente ese costo. Y ahí está también la discusión de la viabilidad o no de los subsidios. Y también ahí se podría haber discutido esto que ustedes tanto agitan como bandera, que es quizás la direccionalidad del subsidio. Discusión que podríamos darla con toda tranquilidad. Discutamos a quién le corresponde y a quién no. Es posible que haya un montón de gente que tenía acceso al subsidio y podía pagar la tarifa sin el subsidio. Estaría bárbaro que avancemos en eso. Ahora no, no vinieron a resolver la asimetría del subsidio. Lo rompieron, lo hicieron desaparecer. Con tal de que alguien que pueda pagar no lo pague, ustedes hicieron que todos los que no pueden pagar no paguen. Y esto es lo terrible de lo que han generado. La verdad, Ministro, yo creo que creemos muchos diputados que urgentemente hay que ir marcha atrás con este tarifazo. Porque está mal económica, social y moralmente. Es una inmoralidad que hoy haya argentinos que tengan que estar decidiendo entre si pagan la luz y el gas o si compran un plato de comida. Bajó el consumo de la leche. Y no bajó porque sí. No es que de repente los argentinos decidieron no tomar más leche. No se puede comprar. Pero no sólo porque la leche está cara, sino porque carecieron la vida de todas las cosas de nuestra vida. Todos los sueldos bajaron en un 30% por lo de la evaluación. Todos los precios aumentaron preventivamente desde noviembre para acá. Y tenemos una inflación que está llegando anualmente al 40 y pico por ciento. La gente perdió, el pueblo perdió capacidad de adquisición, capacidad adquisitiva. Entonces no puede comprar la leche. Hay baja de consumo en todas las cuestiones básicas, alimenticias, indumentaria, obra social, prepaga, escuela, educación. No hay créditos procrear para poder hacer la casa. O sea, están llevando a la gente al límite y encima montan esto como si fuera la discusión política de espaldas lo que está pasando afuera porque nos repiten una y otra vez que la decisión está tomada y que no piensan ir para atrás. Y después se preguntan por qué la gente dice que se vayan todos. Después no entienden por qué hay que salir del helicóptero de la Casa Rosada. Porque se hace oído, sordo a lo que pasa en cada uno de nuestros barrios. Y por qué vienen acá solamente a chicanearnos entre nosotros en vez de poner las cosas sobre la mesa y discutir como hay que discutirlo. De cara a la gente, de cara a la necesidad, de cara al grito que hay en toda la patria de que esto no va más. Porque no hay presente ni hay futuro de esta manera para la mayoría del pueblo argentino que debería ser lo que nosotros velamos. Tendríamos que velar como cuerpo. Lamentablemente no creo que sea posible porque como decían otros compañeros, acá se defienden intereses encontrados. Hay quienes están defendiendo el interés concentrado de la economía y de los grandes empresarios y hay quienes intentamos ver como representamos a la gran mayoría que están sufriendo hoy en la calle. Porque la pobreza cero no se llega por este camino. Pobreza 100% por este camino como pasó en el 2001. Están repitiendo las mismas cosas. Y de esa forma, haciendo las mismas cosas, se obtienen los mismos resultados. Y este es el grave error que están cometiendo. No es un error, mentira, no es un error. Ese es el país que ustedes creen. Donde algunos tienen derecho a refrigerarse y otros no. Donde algunos tienen derecho a la educación y otros no. Eso es lo que están construyendo y eso es lo que tenemos que debatir en esta Cámara si queremos estar a la altura de la discusión histórica. Y para cumplir con los diputados formoseños que no pudieron hablar, dos preguntas específicas, Ministro. Primero, respeto a la estrategia de generación si se continúa jerarquizando la energía atómica y considerando las opiniones hechas públicas respecto a la continuidad de la construcción de la nueva planta de dióxido de uranio en Formosa. Si piensan, continuar con las inversiones. Y segundo, en su gráfico de la red troncal y las redes de distribución del gasoducto figuran ya con inicio de obra y un buen porcentaje de avance de los trabajos en Formosa. Al estar frenadas las obras, piensan continuar con el financiamiento, bajo qué condiciones y en qué plazo. Gracias. Muchas gracias, diputado.